No le digas nada Que eso es cosa nuestra Secreto entre tú y yo ¿Qué le pasa al tipo ese? Si pregunta, que conteste ¿Qué es lo que quiere saber? Si es curioso que nos cuente algo de él No le digas nada No le digas nada No le digas nada Que eso es un secreto Secreto entre tú y yo Si compartes tus secretos Los alteran Y hacen un rollo de eso Si le explicas Los detalles Te complican Y todo el mundo lo sabe No le digas nada Y a veces ser discreto Y a veces ser discreto Podés hacer su favor No le digas nada Después se confunde Y todo se hunde Entre tú y yo Entre tú y yo No hay secreto Entre tú y yo No hay secreto No, 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 no le digas No le digas nada No le digas nada No le digas nada Quédate callada No le digas nada No, 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 no No le digas nada, no le digas nada amor